No solamente quien no cumplió porque no le interesa y nunca pensó en cumplir nada, ninguna oferta, sino que es el gobierno desde el año 90 que ha promulgado las leyes más represivas que hemos tenido. Ni Freddy, ni Edwin, ni Lagos, ni Bachelet, ni Viñera. Gabriel Boric va a pasar a la historia como el presidente de la república que ha promulgado las más feroces leyes anti-toma, la infraestructura crítica, náin retamal y ha reformado, incluso con la intención. Hay una larga lista, compañeros, una larga lista que en otra ocasión podemos incluso leerla, de los proyectos de ley criminalizadores que tiene en la agenda para promulgar antes de terminar su periodo de gobierno. Entonces hoy esto es una muestra y es una muestra que no nos puede mandar a la casa, es una muestra que no nos puede atemorizar porque nosotros tenemos, más allá de ser abogadas y abogados al servicio de los que luchan, también somos luchadores sociales. Y yo ayer lo dije afuera de la corte, tenemos que mirar un poco más lejos de lo que podemos. Tenemos que intentar dejar las grandes diferencias que obviamente existen para encontrar la unidad, para que esa unidad nos lleve a dar una batalla por la libertad de estos compañeros. Pero no solamente de estos compañeros, las decenas de mapuches que están en la cárcel del sur, los presos, anti-subversivos, anarquistas, el comandante Ramiro, todos que son ejemplos, ejemplos de lo que el poder quiere hacer con nosotros. Encerrar, y si es posible, que mueran nuestros compañeros y compañeras que luchan. Hay compañeros y compañeras que están en la cárcel o mueren por atentados, por balazos, todo lo que conocemos. Pero también están matando a la clase trabajadora, porque la explotación es tan grande que lleva a profesores a suicidarse.